¡Oh, qué bueno que te encontré, Rainbow Dash! ¡Ah! ¡Nada, nada, nada! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Ah! Podríamos hacer una breve pausa. Probarnos algunas opciones del vestuario que seleccioné. En lo personal, me gusta mucho este. ¡Es suficiente con tus vestuarios! ¡Ah! ¡Nunca hay suficientes vestuarios! Con amigos, sí. Ya hay que encender las luces. A bailar, pues tendremos una fiesta queña. A bailar, a bailar. A bailar, pues tendremos una fiesta queña. A bailar, a bailar. A bailar, pues tendremos una fiesta queña. No sabes cuánto te agradezco que me reemplazas en mi empleo de niñera, Pinkie Pie. No podía rechazar el boleto de última hora para la gala de jóvenes diseñadoras. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el abrigo de Carl Peddington necesitaba adornos, pero Emilia Forhart no se quiso quedar atrás e hizo que Curtis Paw Power masticara la bufanda de Carl. Y de repente, tenía una rebelión de roedores en las manos. También les puse nombre. ¿Hasta la escuela? ¿Tinja 2000? Ah, sí. Qué sorpresa. Debiste decirnos que vendrías. Lo que traes puesto es muy severo. ¿Mi uniforme? Para la Escuela Crystal. Cristal, ¿acabas de decir Escuela Cristal? Pero un nuevo caso cayó en mis manos. Nada mal. No te preocupes, linda pelirroja. ¿Pelirroja? ¡Oh! ¡Monstruo Marina! ¡Monstruo Marina! ¿Qui si la tortuga dice que la marea va a subir? Cascos da y a girar. Hazlo, hay que cambiar. Puedes intentar. Todas son Equestria Girls.